Hola, bienvenidos a esta segunda parte sobre Purella, un videojuego creado por Alba Mayo, desarrollador de videojuegos y un videojuego con multitud de videojuegos en los que cambian cada 10 segundos. En esta segunda parte voy a comentar un poco el juego, criticando aquello, lo bueno y lo no tan bueno, como lo hubiera dicho en el primer video. Lo primero de todo que hay que decir es que el control es a la hora fácil y a la hora sencillo, me explico. Solamente funciona con dos botones, aquí lo estáis viendo, el de izquierda y derecha, con las flechas, y es más sencillo hacerlo con el teclado que ir clicando a los botones, sea si utilizáis el móvil con el móvil, la pantalla táctil, o bien con el ratón, pues es más complicado tener que ir corriendo a darle al botón, porque los minijuegos van saliendo bastante rápido, o sea, a bastante velocidad. Por tanto, una cosa a criticar, mejorar, sería el tema del control. Otra cosa, el tema gráfico, como veis el menú no es muy intuitivo, porque, claro, tú ves aquí una flecha, así que más o menos puedes interpretar que es para salir, pero no acaba de ser muy intuitivo. Si vamos, por ejemplo, aquí al engranaje, vale, aquí un disque con el número 5, no sabemos si es que hay 5 ranuras, que estás en el número 5 de guardado, no acaba de ser muy intuitivo, la verdad, la verdad que no acaba de ser muy intuitivo. Esto sí es el logotipo del estudio, de mayoría de otro estudio, que no sé si está formado solo por Alba Mayo, el mismo solo, tiene otros programadores, no lo sé, lo desconozco, pero como bien os digo, el menú no es del todo intuitivo. De hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, si le damos aquí al disquet, por ejemplo, aquí a la papelera se supone que es borrar. Le damos aquí, en lugar de salir una pantalla que diga, ¿estás seguro que quieres borrar? Sí o no, solo aparece una flecha, una papelera y al otro lado otra palera. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en realidad yo lo he estado probando y parece ser que sí, que es como que te está preguntando, ¿estás seguro que quieres borrar? Pero no sabemos si el de la izquierda es que sí o el de la derecha es que no. Claro, es que no acaba de ser muy intuitivo. Esto os digo que no acaba de ser del todo intuitivo. El menú no acaba de, vamos, yo lo mejoraría. Esto como una cosa a mejorar, el tema del menú. Es curioso, ya os digo, el juego es bastante, esto tampoco sé ni lo que es. Claro, por eso os digo que hay que mejorarlo. Esto parece que es el símbolo del infinito, esto creo que es el modo probar, modo práctica, por así decirlo, ¿no? Y probando pues todos los minijuegos que van saliendo. Esto del corazón, pues no sé lo que quieres. Algo de vida, pero no lo acabo de entender. Ah, pues supongo que debe ser probar cualquiera de los juegos. Por ejemplo, vamos a probar, queremos jugar espesamente al de... pues al del coche y la pelota, ¿no? Pues yo os digo, si habéis visto la primera parte, por ella trata sobre la historia de una niña que se le cae un tarro de canicas y ella tiene que recogerlas. Para ello, pues vamos, a varios minijuegos en los que el objetivo es recoger esas canicas. Las canicas no salen de la nada, sino que están ya por el cenario y tienes que irlas recogiendo. Luego hablaremos de la intro porque te da una idea clara. Así que es verdad que hay algunos minijuegos que no está claro lo que tienes que hacer. Algunos sí, otros no. Entonces vamos a, por ejemplo, probar este. Mira el de este fin. Chutar la pelota, marcar un gol y al marcar gol recogemos las canicas. Cuidado. Vamos a probar otro, el de la araña. Están muy bien hechos los sonidos, ¿eh? Y ya no lo he cogido. Cogemos con la punta, si no ya... ¡Ay, me he chocado! Vamos a probar esto. Vamos a ver bien todos los que hay. Y... El de la cable. Un poco complicado. Un poco complicado. Un poco complicado. Ya. Ah, el del avión. A ver, espera, a ver si encuentro... Este. Este no. A ver, a probar. esto supongo que es un mal atazo vamos a ponerle pingüino esto va bien para practicar es un modo práctico es que ve, el control no acaba de ser no sé si tiene que saltar aquí otra cosa que yo le hubiera puesto es que se pudiera modificar el nivel de dificultad de los juegos yo no lo he encontrado, me parece que no está que tú puedas cambiar el nivel de dificultad como os digo, también estaría bien una opción que pudieras cambiar la sensibilidad de las teclas la velocidad a la cual, por ejemplo, como el juego solo funciona con izquierda y derecha pues que pudieras cambiar la sensibilidad de dichos controles también vamos a ver si podemos ver la información esto pues tampoco sabes que le tienes que dar aquí a la izquierda y a la derecha esto es una máquina de cachipo que es como me vas obteniendo premio y ahora no ha salido la introducción tenemos que borrar una partida para que salga vamos a ir a la derecha vamos a ir a la partida vamos a ir a la partida a ver, vamos a ir aquí aquí vemos la niña va a coger el bote de las canicas se le caen fijaros que al que hace las canicas ya nos introducen un poco los minijuegos ves, la pelota luego va también el coche dirigido al pulpo al barco pirata hay un juego de un barco pirata es una introducción bastante buena y aquí empieza ya están saliendo los minijuegos en este caso empieza por este y es al azar los videojuegos van cambiando cada 10 segundos como bien he dicho antes les digo, yo hubiese puesto un modo que pudieras cambiar la dificultad cosas a mejorar pues, yo os digo, nivel del menú de interacción del menú el tema de los controles quizás se debería mejorar un poco aparte de poder ajustar como bien he dicho el nivel de dificultad y también yo incluiría pues, también bueno, pues quizá una breve explicación como un mini tutorial al inicio de cada de alguno de los minijuegos al mínimo la primera vez que los juegas porque aunque es cierto que la mayoría sabes lo que tienes que hacer sí que es verdad que en alguno pues estaría bien que pusiera exactamente lo que tienes que hacer ¿no ves? este del barco pues tenemos que hacer que las canicas caigan los cañones disparan algunos canicas y caigan justo en nuestro barco fijaros vaya, es que está difícil ¿eh? he conseguido ni una ni una ¡oh! ¡oh! es bastante complicado la verdad yo creo que aquí concretamente el control es está un poco complicado ya os digo es izquierda derecha pero la sensibilidad también se debería haber una opción que pudieras cambiar un poco la sociedad que no se fuera tan rápido de hecho es mejor jugarlo y con las teclas de dirección del teclado que como bien